¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy estoy enfrente al equipo de Chivas en contra de Santos. Crack, deja ahora mismo tu buen like si crees que el equipo de Chivas vencerá a Santos. Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traeremos en directo este gran partido. Y también, ¿por qué no? Comenta desde qué ciudad o país es que apoyas a tu equipo favorito. Y sin más que agregar, comencemos. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 12. Y el día de hoy, Cracks, el equipo de Chivas buscará aprovechar su condición de local en el Estadio de Acron, buscará aprovechar su condición de local en el Estadio de Acron, cuando reciba a Santos Laguna. Amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas, las Chivas llegan bastante descansadas a este compromiso, ya que la jornada pasada le tocó jugar contra el Monterrey, pero como recordaremos, ese partido se pospuso. Amigos, actualmente las Chivas suman dos victorias, seis empates y han sido vencidos en tres ocasiones. El Santos, por su parte, no llega tan bien a este compromiso. Llega después de perder 2 a 1 ante León y ahora buscará sacar los tres puntos. En la tabla general, encontramos a Santos Laguna en la tercera posición con 21 puntos, mientras que las Chivas se encuentran en la posición número 16 con 12 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Guadalajara y Santos Laguna podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ICTV o Aficionados, o bien si no cuentas con este servicio, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides de pegar tu buen like y comentar y nos vemos para un próximo video.